Y tú, y hasta ahora, Nino Chaya ha visto, así, así, y te abrazó, ¿eh?, y así. Y te dice, ven, ven, mamá, no te avientes, y Chuy, ¿está bonita o está fea?, ¿listo?, ¿bonita?, ¿Chuy bonita?, y tu Nino, te lleva al parque, y así hace algo, ¿ves?, tu Nino Chaya no hace nada. A la MOA, te lleva al parque, a la MOA, sí, todos los días, y tu Nino Chaya no hace nada por ti, nomás está sentado, no hace nada, tu papá no hace nada, nomás toma y toma con sus amigos. Es feo, ya, ese papá a mí no me gusta tampoco, porque nomás está tome y tome y tome con los amigos, es malo, tome y tome y tome, no, cervezas, cervezas, muchas cervezas. Y luego maneja, y maneja, tomado, ya, ya, tu papá es bien malo, y feo. Y tu Nino Chaya no hace nada en todo el día, no te ha dado ni una pinche vaca. Es codo, tu Nino Chaya dirá, codo, codo, codo.